El Senado de la República avala el ingreso de 11 militares estadounidenses a territorio nacional. El dictamen faculta al Ejecutivo a aceptar el ingreso de los castrenses para labores ordinarias de capacitación. Los presidentes Joe Biden y Xi Jinping conversan biotelefónica con la intención de demostrar el regreso al diálogo regular entre Estados Unidos y China. Los mandatarios abordaron temas como inteligencia artificial y mejor cooperación para detener el flujo de fentanilo y sus ingredientes desde el país asiático. Lionel Messi regresa a los entrenamientos del Inter de Miami, pero el astro argentino todavía está en duda para jugar ante Monterrey por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, informa el técnico argentino Gerardo Martín. Taylor Swift y Travis Kelsey son nominados a los premios WIBI de la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales que reconocen el mejor contenido de creadores de Internet. Los candidatos a este reconocimiento fueron elegidos entre 13 mil personajes de más de 70 países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!